¿Quieres ganar doblemente? Envíanos un selfie al Facebook de Puerto Rico Gana viendo Estileto Vendetta y mañana alguien puede ser el ganador de los 200 dólares. Esta atrapante historia también te hace ganar. Vean lo que viene hoy luego de Hexatron. Chequéalo. Esta noche, entre muchas sorpresas. Me siento muy mal. Me voy a morir. La venganza causa efecto. Pues te dije que sería tu chofer. Te meteré en problemas cercanos. Estileto Vendetta. Esta noche a las 9 por Telemundo. Oye, Alex, si yo envío entonces un selfie viendo la serie de Estileto Vendetta, también puedo participar por esos 200 pesitos. Son buenos. Bueno, Jedi, tú no, pero todos los demás menos tú pueden ganarse los 200 dólares. Bueno, vamos a comenzar, señoras y señores, el primer juego que vamos a hacer por medio de Sky. Tenemos la participante. Ya tengo por ahí. Hello, buenas noches. Eneida. Buenas noches. Eneida, ¿cómo estás, mi amor? Eneida. Eneida. Muy bien, amor. Pasando el cumpleaños en cuarentena, pero feliz. Eneida, qué bueno que estás con nosotros. ¿Tú vienes desde qué pueblo estás, Eneida? Añasco. Añasco. ¿De este Añasco? Wow, qué bueno. ¿Y estás ahí con quién? Con mi esposo, como fue. Que vaya ahí tu esposito al lado tuyo ahí para verlo. Saludos. ¡Uepa! Saludos. Mira, Oneida, vamos a jugar 21 por 200 dólares. ¿Estás preparada, Oneida? Sí. Ok. Tenemos un poquito de delay, pero lo que pasa es que está lejos. Está en Añasco. Eso es. Lo que llega de aquí, la señal Añasco, está un poquito lejos. Eso es. Oneida, ¿tú quieres jugar con las cartas mías, con la de Stephanie o con la del medio? ¿Quieres comenzar? Con la de Stephanie. Con la de Stephanie. Ok. Ponemos la de Stephanie a jugar. Vamos allá. Comenzamos el 21. Recuerda que el más que se acerca a 21 es el ganador. Tú contra mí. ¿Preparada? Sí. Oneida, primera carta para Oneida en el 21. Primera carta para Oneida en el 21 es un... Un... Cuatro. Un cuatro. Muy bien. Oneida, próxima carta para mi amiga Oneida que está ahí con su esposito en su casa de este Añasco. Próxima carta para Oneida es un... 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 Un tres. Tres. Son siete. Son siete. Oneida, estamos bien. Estamos bien. Oneida, obviamente quieres otra, ¿verdad? ¿Quieres otra? Sí. Ok. Vamos allá. Próxima carta para Oneida en tres, dos, uno. Un seis. Un seis. Hay trece ahí. Oneida. Tienes trece puntos. Ahora, tú decides, ¿te quedas en trece o quieres una carta más? Recuerda que si te pasa, se acabó esto. Tienes trece puntos. Pero obviamente trece todavía estamos bajitos. ¿Qué tú decides? Pregúntale a tu esposo. Pregúntale a tu esposo. Oneida. Una más. Una más. Desde Añasco, Puerto Rico. Tres. Una más. Una más. Dos. Uno. Un seis. Tiene diecinueve. Diecinueve. Oneida, tiene diecinueve puntos. ¿Te quieres quedar ahí o quieres una más? Sí. Nos quedamos. No, nos quedamos. Nos quedamos. Nos quedamos. Muy bien. Te queda. El apoyo de su esposo ahí. Ok, te quedas ahí. Tú tienes diecinueve. Yo tengo que pasarte diecinueve o más. Nos quedamos. Ok. Oneida, voy a jugar yo ahora contra ti. Primera carta de Alex y Jay lo es un... Cuatro. Cuatro. Próxima carta para Alex y Jay en el veintiuno. Es un por doscientos dólares. Siete. Hay once ahí, Alex. Once. Yo tengo once. A ver si Jay en el veintiuno es un por doscientos dólares. Siete. Oneida, que envíes ahorita los datos por el chat de ahí mismo. ¿Está bien? Pero hasta ahora yo tengo... Once. Once. Y ella tiene diecinueve. Próxima carta para Alex y Jay. A ver si mi amiga gana. Y es un, un, un. Diecinueve. Un diez. 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 Próxima carta para Alex y Jay a ver si mi amiga gana. Gana. Y es un, un, un. Veintiuno. Oneida. Te acabo de ganar. Dile a tu marido que baja el televisor. Oneida. Te acabo de ganar. Te acabo. Próxima carta. Como Oneida es la primera, el primer juego que hacemos en Sky. Este es el primer día. Estamos celebrando. Qué bueno. Felicidades, Oneida. Estamos celebrando que ya conectamos todo acá en Telemundo en Sky, que ya podemos hacer los juegos. Sí. Y ella es la primer participante. Oneida. Ale. Ojo. J.C., ¿qué tú crees que podemos hacer? No, J.C. no me pregunte, que ya el otro día regaló 400 dólares. J.C., J.C., ¿qué podemos hacer para qué? Porque ella es el primer día que hacemos Sky. Primer día. Vamos a hacer una cosa. En el próximo segmento, nos vamos a pausa ahora. Si J.C. supera los 30 puyotos, le damos 200 dólares. Bueno. Espera, 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 espera. Ok. Oneida, esto es lo que pasó. Lo que pasa es que J.C. hoy en día a día hizo cuántos pulchó? 20. 20 pulchó. Vamos a hacer algo, Oneida. Vamos a retar porque J.C. está bravo aquí con los chavos. Sí. Hizo 20. Como estamos jugando el 21, si J.C. te ayuda y hace 21, yo te voy a regalar los 200 dólares. Oneida, si J.C. hace 21 pulchó, como estamos jugando 21, te voy a regalar los 200 pesos. ¿Está bien, Oneida? ¿Está bien? Luego de la pausa, vamos a ver si J.C. hace los 21 pulchó. Luego de la pausa, si lo hace, se lleva los 200. Vamos a la pausa. 21, J.C., 21. 23, J.C. Gracias.